Bueno, la verdad es que el día de hoy en el entrenamiento de comunicación y manejo de grupos me sentí como en casa, me sentí muy motivada, yo creo que la interacción que logró Fran con el equipo a pesar de ser un equipo grande de más de 100 personas, logró conectar con cada uno de nosotros las habilidades, las técnicas que él está incorporando en nosotros son muy valiosas tanto a nivel personal como a nivel laboral, académico en general porque son muy potentes para poderlas aplicar de manera cotidiana cada día, obviamente con un trabajo de día a día de no tener como evitar esas barreras mentales que a veces tenemos, así que yo creo que estas creencias limitantes que a veces tenemos instaladas las borra totalmente con las habilidades que nos han implantado el día de hoy, creo que cada persona que tenga la oportunidad de hacer este entrenamiento, los invito abiertamente a que puedan animarse y romper ciertos miedos con los que a veces contamos que no nos permiten avanzar, creo que es muy potente la herramienta así que los invito a formar parte de coaching con Fran Palomic las habilidades que no tienen avanzar, creo que es muy prácticamente la historia de con Fran Palomic ¡Gracias!